¡Atención! ¿Quién quiere que yo me la lleve? Del party, ¿dónde? Del party, ¿dónde? Del party, ¿dónde? Del party, del party, del party, ¿dónde? Nos fuimos under, ¿cómo no puedo perrear? Tú dime dónde, sabes que yo soy el que te responde Cuando tu novio no está y yo soy el hombre que te lo pone Que no sé Nos fuimos under, ¿cómo no puedo perrear? Tú dime dónde, sabes que yo soy el que te responde Cuando tu novio no está y yo soy el hombre que te lo pone Y mami, dale, vamos allá Dale, vamos allá Dale, vamos allá Dale, vamos allá Y usted es toda su vida Corre, corre, que es el culto último ¿Quién quiere que yo me la lleve? Del party, ¿dónde? ¿Quién quiere soltarse conmigo? ¿Vas horas y no sé dónde? Me dijo que está soltera y quiere que yo sea su hombre Ella quiere que yo me la lleve del party Y usted quiere que yo me la lleve del party, que la ley que nos velle Le gustaría que nos sos como yo el doy, pero entregámonos viendo el leque Y usted quiere que yo me lo vuelve, que ella sabe que somos los reyes Y usted es todo muy perreír, ¿qué significa? Sex, 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 sex y mamás, y mamás, y mamás, y mamás, y mamás Cuando tu novio no está y yo soy el hombre que se lo pone Ella quiere que yo me la lleve del party, ¿sabes? Quiere soltarse conmigo a las horas y no sé dónde Me digo que está su quera y quiere que yo sea su hombre Ella quiere que yo me la lleve del party, ¿sabes? Del party, el party, el party, el party Cuando hacía música, daste yo, tres chichitrego plan Dándole lo que a usted le gusta, el perreo, el bailoteo, el guayeteo Oye, ¿sabes? Mr. Frank Oye, yo, la fábrica no cierra Fantasía, el dirigente pa' Fantasía musical Tranquilo Tranquilo Tranquilo